Utilización de la matriz de información de entidades. Cuando el solicitante desarrolle una solicitud de información BIM, ésta detallará los modelos que deben entregarse, junto con sus entidades, los niveles y tipos de información que se deberán incorporar y una tabla de resumen de los parámetros mínimos que se deben ingresar en las entidades para generar los entregables solicitados según lo indicado en el estándar BIM para proyectos públicos. La matriz de información de entidades es un conjunto de fichas que ayuda a entender cuáles datos se deben incluir en las entidades de los modelos BIM y cómo se deben ingresar para cumplir con los requerimientos de información de las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto indicados en el estándar BIM para proyectos públicos. La matriz cuenta con una ficha resumen que muestra los parámetros que se han definido en el estándar BIM para proyectos públicos para ser utilizados por las diferentes instituciones públicas. En esta ficha se destacan los parámetros mínimos que podrán solicitar estas instituciones, en color rojo los que tienen relación con el Manual Básico de Entrega de Información, o MEI, y en celeste los que derivan de las tablas COVI. Además, esta matriz incluye 29 fichas, una para cada una de las entidades indicadas en el estándar en las que se podrá encontrar la definición de las entidades y los parámetros específicos que les corresponden según lo indicado en la ficha resumen. Estos datos están organizados según el TDI y NDI al que pertenecen. Con toda esta información, el proveedor podrá comprender cuáles son los parámetros requeridos por el solicitante para cada una de las entregas, según el estado de avance de información de los modelos requeridos, A manera de ejemplo, si el solicitante pide generar un modelo de arquitectura para un EAM de diseño básico, el proveedor debe revisar qué entidades corresponden a este modelo y cuál es el NDI que aplica a cada entidad según lo indicado en las tablas 3 y 10 del estándar BIM para proyectos públicos. En la tabla 3 de entidades mínimas para cada tipo de modelo BIM, se podrá identificar que el modelo de arquitectura debe incluir la entidad muro, entre otras. Luego, el proveedor debe verificar cuál es el NDI que corresponde incorporar al muro según el estado de avance de información de los modelos requerido. En este caso, para el EAM de diseño básico, esta entidad necesita un NDI 2. Finalmente, el proveedor debe buscar en la matriz de información de entidades la ficha correspondiente a la entidad muro y localizar el NDI 2 para ver cuáles parámetros se deben incluir. La matriz de información de entidades BIM se puede descargar desde www.planbim.cl